¿Qué tal? En esta ocasión vamos a interpretar una canción noventera de 1991. La canción se llama Losing My Religion, Perdiendo Mi Religión. Y la toca un grupo que lleva por iniciales, es una banda, que es R-E-M. En realidad quiere decir Rapid Ace Movement, Ace Movement, Movimientos Rápidos Oculares. Dicen que es una etapa de cuando estamos soñando, cuando estamos dormidos, ellos empiezan a moverse los ojos rápidamente y es cuando empezamos a soñar. Pues a eso se refiere el nombre de esta banda, pero en sus iniciales, R-E-M-I-N. Pues la canción está hecha por un grupo de Georgia. Este grupo manejó esta expresión, esta expresión de Perdiendo Mi Religión, no se refiere nada a algo religioso. Es una expresión, es similar como cuando nosotros decimos, apaga la luz y vámonos. O sea, no lo podemos creer, es increíble. Pues ellos también dicen, es tan increíble que me hace dudar de mi religión. Es una expresión. En realidad la canción es una canción de amor, pero un amor no correspondido, llevado al límite. Y en esta canción ocuparon un instrumento que pocas veces lo ocupa el rock. Es una mandolina que el cantante por primera vez había aprendido a tocarla y se le hizo muy interesante incluirla y quedó pues de maravilla. La canción en su letra, en su letra en español, dice lo siguiente. La vida es más grande, es más grande que tú y tú eres, no eres yo. La distancia a las que yo iré, la distancia en tus ojos. Oh no, he dicho demasiado, la he regado. Ese soy yo, yo el del rincón. Ese soy yo bajo los focos, desquiciándome, intentando seguirte el ritmo. Y no sé, no sé si puedo hacerlo. Oh no, he dicho demasiado. No, no he dicho lo suficiente. Creí haberte oído reír, creí haberte oído cantar. Creo que creí verte intentarlo. Cada susurro, de cada hora, despierto, estoy eligiendo mis confesiones, intentando estar pendiente de ti. Como un herido, perdido y ciego, viejo loco. Oh no, he dicho demasiado, la he regado. Pero, piénsate, piénsate esto, considera esta indirecta tan obvia. Ten en cuenta este error que hizo que mis rodillas fallaran y que sí. Todas estas fantasías vienen agitándose. Y ahora he dicho demasiado. Creí haberte oído reír. Creí haberte oído cantar. Pues esa es la letra de la canción que vamos a interpretar. Y espero les agrade. ¡Gracias! 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 ¡Way!